¡Qué lástima! Qué lástima que seas bonita Pero no entiendes nada de amor Careces de sentimiento Y solestima a mi corazón Qué lástima Qué lástima que no has querido Por amar conmigo tu nido de amor Prefieres tu vida y destrape A vivir atana a mi corazón Te duelen mucho tus desprecios Que es imposible continuar así Ya sabes lo que por ti siento Y no me dejas acercarme a ti Eres como una pelota que bota y rebota Sin descansar Quieres gozar de la vida Y no te has puesto a reflexionar Que la juventud se acaba De tu belleza sea de marchita Y cuando eso te suceda Vas a querer amar de verdad Pero demasiado tarde Con mi cariño ya no contarás Pero demasiado tarde Con mi cariño ya no contarás Tú eres como una pelota Que bota y rebota Sin descansar Quieres gozar de la vida Y no te has puesto a reflexionar Que la juventud se acaba De tu belleza sea de marchita Y cuando eso te suceda Vas a querer amar de verdad Pero demasiado tarde Con mi cariño ya no contarás Pero demasiado tarde Con mi cariño ya no contarás Que la juventud se acaba Y no te has puesto a reflexionar Y no te has puesto a reflexionar Y no te has puesto a reflexionar Y no te has puesto a reflexionar